Por unos ojitos negros anda mi amor navegando Porque los quise y los quiero Por eso vivo pelando Qué bonito par de ojitos Con los que ando suspirando Dicen que por esos barrios Ya los han visto pasear Ojalá y que los encuentres Yo me los vengo a llevar Si hay alguno que los quiera Que me los venga a quitar Traigo pistola en el cinto Si alguien quiere reclamar Vengo a llevarme esa prieta Que aquí la han visto pasear Yo también soy hombrecito Que los vengo a demostrar Por unos ojitos negros Anda mi amor navegando Porque los quise y los quiero Por eso vivo pelando Qué bonito par de ojitos Con los que ando suspirando Por eso vivo pelando Por eso vivo pelando Por eso vivo pelando Gracias.